Entran en una capilla, pero no es una capilla cualquiera. Esta iglesia está en el hospital. En época de recorte, su figura es más cuestionada que nunca. Ellos se defienden. Hombre, la figura del capellán, yo me atrevo a decir que es necesaria. Primero, porque el personal del hospital no está formado para el tema de duelos. Y entonces el sacerdote yo creo que es vital. Nosotros y yo muchas veces hacemos funciones más que de sacerdote y de psicólogo. Una labor de acompañamiento pagada con dinero público que no todos aprueban. Según la Junta, hay 40 capellanes en toda Galicia. Esto le cuesta al Sergas 530.000 euros al año. Pero los datos no oficiales hablan de más de 50 sacerdotes con un gasto superior a los 800.000 euros anuales. No encontraría un motivo para decir, bueno, vamos a recortar por aquí. Porque habría que meter a otra persona y que sería mucho más caro para el Sergas de lo que le puede costar un cura. El debate ha llegado al Parlamento. Alternativa Galega de Esquerda ha presentado una proposición no de ley para que los sacerdotes no se paguen con dinero público y que las capillas sean un lugar de culto para cualquier religión. Toda persona enferma tiene derecho a recibir asistencia espiritual. ¿Qué pasa? Que esto para que no sea un caos hay que, digamos, bueno, pues manejarlo con acuerdos. En Galicia se trata de un acuerdo de 1995 entre el Sergas y la Iglesia Católica. Eso pasa en todos los países del mundo. Países tan avanzados como Alemania son niños. La función del capellán va más allá del duelo. Cubren guardias de 48 horas a la semana por las que cobran 800 euros al mes. Me levanto sobre las seis y media más o menos y me vengo para la capilla. Aquí rezo lo que tengo que rezar, después desayuno y empiezo a llevar las comuniones, que es lo primero que hago. El resto del día toca caminar y saludar. Aunque a veces no se sea bienvenido. O simplemente con sorpresa dice, ay no señor, que ahorita no me voy a morrer ahora. Galicia es una de las comunidades donde el capellán sigue siendo muy demandado.